Yo no conocía Tanta mágica sensación Hoy sé que te amo Sí, poco a poco yo Te fui adorando Hoy sé que te amo Eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro yo Tú eres mi vida Vida, eres mi sol Y eres el aire que Respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Te encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy mi alma Y mi corazón Solo Para ti Eres mi vida Eres mi vida Y eres el aire que Respiro yo Tú eres mi vida Vida, eres mi sol Y eres el aire que Respiro Respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Te encanta Y poco a poco yo Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy mi alma Y mi corazón Todo son Para ti Y poco a poco yo Te fui adorando Te fui adorando Y cuándo yo Lo que Terologí Te Te